¿Por qué tienes ojeras esta tarde donde estaba, amor, de madrugada? ¿Por qué tienes ojeras esta tarde donde estaba, amor, de madrugada? ¿Por qué tienes ojeras esta tarde donde estaba, amor, de madrugada? ¿Por qué tienes ojeras esta tarde donde estaba, amor, de madrugada? ¿Por qué tienes ojeras esta tarde donde estaba, amor, de madrugada? ¿Por qué tienes ojeras esta tarde donde estaba, amor, de madrugada? ¿Por qué tienes ojeras esta tarde donde estaba, amor, de madrugada? ¿Por qué tienes ojeras esta tarde donde estaba, amor, de madrugada? ¿Por qué tienes ojeras esta tarde donde estaba, amor, de madrugada? ¡Gracias!